ahorre tiempo y dinero con el cerramiento de su finca telegán le trae el alambre de púas híbrido farmer hasta un 70% más liviano que el alambre de púas tradicional más económico fácil de transportar y de manipular su instalación no requiere equipos ni herramientas especiales y un solo hombre lo puede instalar su material es altamente resistente y no requiere reestiramiento adquiera este producto comunicándose a las líneas que aparecen en pantalla pregunte también por el alambre plástico liso es ecológico liviano fácil de instalar resistente a ambientes alitrosos no transmite electricidad y es más económico que el alambre tradicional adquiera este producto comunicándose nuestra línea de whatsapp 3 22 3 17 6 9 31 también en nuestra página web www.tevegan.com.co telegán tu vitrina ganadera